¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Señora! ¡Por favor! ¡Me quieren hacer daño! ¡Eso es alincuente! ¡Me están persiguiendo! ¡No, no! ¡Yo no te conozco! ¡Señora! ¡Por favor! ¡Me van a matar! ¡Por favor! ¡Venga! ¡Venga! ¡Súbase! 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 ¡Cuncho! ¡Se nos fue! ¡Se nos fue! ¡Vájale! ¡Ven! 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 ¡Pero cuénteme! ¿Qué fue lo que le pasó a usted? ¡No, mi gracias! ¡De repente me ayudó! ¡De verdad! ¡Porque si no! ¡Me van a hacer daño! ¡Qué peligro, padre! ¡Ay, señora! ¡Me faltan muchas gracias! Si no hubiese sido por usted, yo no supiera dónde estuviera ahora mismo. Está bien, pero debe de cuidarse. ¡Ay, mira! ¡Déjame aquí que no está lejos ya! ¡Mi hijo! 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 ¡ ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¡Alto ahí! ¿Te mueres a mí? ¡Déjame! ¡Oficial! ¡Ya lo puedo aplicar! ¡A tu sos malentendido! ¡Ningún malentendido! ¡Tú me robaste a mi hijo cuando estaba en el vehículo! ¡No lo niegues! Ella tiene la razón, pero lo que usted no sabe es que ella es la verdadera ladrona! ¡Mírelo aquí! ¡Oficial! ¡Espérese! ¡Espérese, oficial! ¡Mire, mire! ¡Mírelo! ¡Mírelo ahí! ¡Mírelo ahí! ¿No es el niño de este cartel? Explíqueme esto. ¿Qué hace ese niño en este cartel de Cebuca? Dígame. Oficial, yo le puedo explicar. Ella tiene la razón. ¿Pero quién es usted? Yo soy su padre. Hace seis meses que mi hija tuvo un accidente y su esposo y su hijo murieron. Y ella tuvo un trauma por la pérdida de su hija. Ella piensa que se lo robaron. Y cuando ve un bebé, piensa que ese es su hijo y se lo robó. ¿Aló? ¿Recuerdas que voy a llegar a esa reunión? ¿De la noche? Sí. Estoy llegando aquí a mi casa que voy a prepararle algo de comer al niño. Sí. Sí. Claro. Ok. ¡Mijo! No es la primera vez que ella lo hace. Venga, agarre ahí. Pásame el niño. ¡No! ¡No! Suéltalo. 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 Venga, suéltalo el niño. Venga. Venga el niño. Pásame. Venga. Venga, es un tema de este niño. Venga. Oficial, denle una oportunidad, por favor. Ya yo le conté cuál es su problema. Caballero, hablamos en la Jefatura de Policía. Lo siento, pero no puedo soltarla. Esa mujer es un peligro en la calle robándose niña. Yo la voy a llevar a un lugar especial. Allá en la Jefatura hablamos. Camine. Tengo que hacer mi trabajo. Lo siento. Venga. Se va detenido. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá y será usado en su contra. Tiene derecho a llamar a un abogado. Y si no tiene, la corta del considerado. Camine. Venga, señor. Sí, Elizabeth. ¿Ya? Ya yo tengo el bebé sano y salvo. Voy para allá. Ok. Ay, mi bebé. Ay, mi amor. Ay, Dios mío. Gracias a Dios que estás bien. Ay, Dios mío. Yo no sé qué sería de mi vida sin ti. Señora. De verdad que muchas gracias. Su empresa de verdad que es muy eficiente en el trabajo que hace. Ni 24 horas 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 ni 24 horas. para que mi bebé apareciera. Sí, señora. Nosotros somos muy profesionales. Y gracias a usted por la información que usted nos envió, pudimos encontrarlo rápidamente. Dios mío. De verdad que no sé qué hubiese sido de mi vida sin mi bebé. Ay, Dios mío. Gracias a Dios ya está en sus manos. Así que estamos muy agradecidos de haberlo encontrado. Mi amor. Dios mío. El pago se lo haré por vía transferencia. Lo más pronto posible. No se preocupe, señora, que lo importante es que ya se debe estar en sus manos y que ya todo el problema se solucione. Gracias. De verdad que muchas gracias. Esta historia está dramatizada con el fin de concientizar. Esperamos que sea de mucha edificación para todos ustedes. Que Dios les bendiga. ¡Gracias por ver el video!